Bueno, yo tengo 19 años y a partir de los 18 años adelante empecé a buscar trabajo para poder ayudar a mi madre, a mi familia, que convivo, y de esa manera tratar de hacer un aporte a casa. ¿Cómo estaba la mano para buscar trabajo? Estaba bastante complicado, sinceramente. Este vendría a ser el primer trabajo bien que me toca, porque antes de esto yo estaba yendo changas más o menos, trabajo sencillo, algo no estaba así de esta manera. Y la verdad que estoy muy agradecido con esta oportunidad laboral que me salió. Y creo que hablando por mi compañero, creo que se opina lo mismo. ¿Todo jovencitos? Sí, somos más o menos todos de la misma edad. Y contame, ¿qué les tocó hacer? Porque ¿cómo se definían las cuadrillas? Las cuadrillas comúnmente se definían entre... Eran más mujeres dentro de todo, en esto. Entonces, en un grupo había más mujeres, en otro se había un varón, se había varón, digo, era uno solo. Y está, luego... ¿Los querían ustedes ser regalados? No, no. Las definían los capataces de la intendencia. Primero nos habló Martín Aldana, que es el... Creo que es el capataz de ahí de todo. Y está, después de eso nos designaron un capataz, que ese fue el que eligió nuestra cuadrilla. Nuestra cuadrilla. Bueno, estudiaste, contame, ¿qué hiciste? Sí, yo el año pasado me recibí de bachillerato de deporte. ¿Te ibas a continuar? Sí, mi idea era continuar e ir a Paisandú, seguir la carrera, pero no pude por el hecho de que no me alcanzaba la plata para la estadía, allá en Paisandú. No desistas de esa idea y seguí adelante que se puede dar. Sí, sí, obviamente. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.